Hola, bienvenidos a Cine, bienvenidos a Aquí te ves el cine. Este es un programa que hacemos cada semana para los amantes del séptimo arte sobre diversos temas que tienen que ver con esta afición que tenemos tantas personas aquí en nuestra ciudad, en Colombia y obviamente alrededor del mundo. Hoy tenemos un programa bastante interesante porque se acerca un gran festival en nuestra ciudad y no solo en nuestra ciudad sino en todo el Valle de Aburrá porque están comprometidos los 10 municipios que conforman esta inmensa metrópoli en la que se ha convertido Medellín. Se trata de Cinemancia, un festival que llega a su cuarta edición y que tiene nada más y nada menos que 96 películas para presentar para todos los gustos. Hay películas nacionales, latinoamericanas, películas europeas, películas antiguas. Hay una película de 1969 que les vamos a presentar los avances más adelante. Es toda una selección entonces para que ustedes se diviertan, aprendan de cine. No solo hay largometrajes, hay también cortometrajes, film minutos, documentales, en fin. Es una selección grandísima que se ha hecho y hoy vamos a hablar de ese festival. Para hablar de ello pues tengo dos invitados de primer nivel, nada más y nada menos que su directora que es una persona muy joven a quien le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa. Melisa Mira, ¿cómo estás? Melisa, bienvenida. Hola Juan, muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Muy bien. Y también tenemos al productor general, la persona que se encarga de hacer todo el montaje, conseguir las películas, los recursos, bueno en fin. Nos va a contar en qué consiste todo eso. Julián Chavarría, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. También, de nuevo por la invitación. Muy bien. Para entrar en materia entonces vamos a ver un primer avance. El primer avance es de qué se trata Cinemancia. Vamos a ver el video promocional de este festival y volvemos para hablar y para entrar en materia sobre este gran evento que viene para nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la vida más grande que puedes llegar a imaginar? ¡Gracias! 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 que es un manchejano, ¿no sabes? Bien, ese es el promocional de Cinemancia con algunas de las películas que vamos a ver desde el 5 de septiembre en diversos puntos de nuestro Valle de Aburrá Bueno, Melissa, inicialmente pues empecemos por el principio ¿Cómo se les ocurre a usted la idea de hacer Cinemancia? ¿De dónde surge? Bueno, Cinemancia nace en un momento muy específico y es en la pospandemia, en el 2021 y digamos que la idea inicial era justamente que viendo que todo el cine se estaba virando hacia las plataformas hacia Netflix y todos pues como lo que pueda ser similar y como que el ejercicio de ver cine se estaba virando entonces a lo doméstico y a la casa queríamos reivindicar ese espacio de encuentro luego de que precisamente no nos podíamos encontrar entonces bueno, la idea a partir de ahí volver a encontrarnos, volver a las salas volver además a pensarnos del cine porque también creemos que es distinto el cine en la colectividad o sea, como que sabemos que en una sala y estando en compañía de otros y teniendo una conversación posterior sea con los directores, con los realizadores o entre los mismos espectadores pueden hacer como un montón de conocimiento también y también pues de tensiones de, no sé, creo que el universo se expande, ¿cierto? Entonces, principalmente queríamos sacar el cine de ese universo de lo doméstico y reivindicarlo como un espacio colectivo y por otro lado, pues, nace esta idea de que sea un festival metropolitano porque también nos encontramos con que el cine estaba digamos, el cine alternativo la exhibición estaba ligada directamente al centro que es Medellín entonces, claro, hay unas salas alternativas ya conocidas, muy específicas con una programación constante pero solo para el público de Medellín y digamos, si una persona de Caldas quiere ver una película tiene que viajar hasta Medellín nosotros dijimos, ¿por qué no? llevar este cine que hace unas apuestas muy distintas al público también de Barbosa Girardota de Copacabana y creemos entonces que llevar esas películas distintas a estos nuevos públicos pues lo que hace es crear nuevos públicos, ¿cierto? Formación de público Claro que sí entonces esa actividad se ve diversificada ellos van a ver cosas muy distintas que no encuentran en las salas o en los multiplex que están cerquita de su casa si es que los tienen entonces, bueno, creo que ese es como el punto de partida de la semillita de Cinemacia Así es, es ir más allá del cine comercial Exactamente Bueno, Julián armar esto pues claramente no es nada fácil ¿cómo inicia ese proceso de convencer a quien hay que convencer? vamos a hacer un festival vamos a llevar salas de proyección donde no hay salas de proyección a montarlas ¿cómo es como todo este aparataje toda esta carpintería que se hace para montar el festival? No, yo creo que se trata mucho pues como de vincular a muchas personas o sea, inclusive pues desde lo más básico que es el equipo o sea, hasta hay una persona de programación con un equipo que está todo el tiempo pues durante todo el año buscando películas que es lo mejor para ver que no luego pues unas personas de comunicaciones que se encargan pues como de difundir y llevar como todo eso al espacio hay todo un aparataje pues como muy detrás de, digamos de ese equipo y bueno saliéndonos del equipo pegándome un poquito pues a lo que hablaba Meli está también como la idea de vincularnos a otros procesos que ya existen unos cine clubes unas otras salas de cine pues las mismas salas alternativas que ya mencionamos como pegarnos un poquito a eso para que realmente no sea pues como estábamos llegando con el cine sino como que venimos a vincularnos con procesos que ya existen y bueno y si no existen también pues como que de alguna manera los trabajamos con personas cercanas al esquema pues cinematográfico puede ser de las artes puede ser de la música además entonces es como un trabajo más como de vincularnos con un montón de personas para que sea un trabajo muy colectivo pues entonces sí es verdad pues como que es mucho porque son 10 municipios es mucho espacio pero si uno lo hace pues como colectivo creo que se da pues como la forma de hacerlo es como el título de una película muy famosa todo al mismo tiempo en todas partes ese es el festival hay que doblarse también uno para estar en todas partes claro que sí ustedes tienen Melisa pues un equipo grande robusto detrás de ustedes pues haciendo presencia en todos los lugares todo el tiempo para que todo salga bien pues mira que en realidad no es tan grande pues nosotros hacemos un poco milagros porque igual es un festival muy joven obviamente nosotros nos financiamos a partir de convocatorias públicas también y buscamos apoyo de privados en realidad pues también es un evento que llama mucho la atención precisamente por esa multiplicidad de espacios porque tenemos más de 30 salas porque también le apostamos como a un tipo de cine muy especial para nosotros o muy artístico pues como con una línea muy específica también y creo que que eso nos ha hecho especiales pues pero el camino pues ha sido duro y de todas formas creo que el equipo cada vez va creciendo pero de todas formas todavía nos mantenemos respecto a lo que necesitaría un evento como esa magnitud somos un equipo relativamente pequeño claro bueno qué tal si vemos otro avance me sorprendió esta película de la que vamos a ver su tráiler es una película francesa de 1969 de la llamada nueva ola francesa de esa época de cuyo máximo representante es François Truffaut claramente pero esta película pues para quienes no han tenido oportunidad de verla se va a presentar en el festival se llama El Amor Fou o El Amor Loco por llamarlo de alguna manera vamos a ver este tráiler y volvemos para hablar con nuestros invitados y volvemos para hablar 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 El amor loco y hoy tenemos oportunidad de verla, o vamos a tener oportunidad de verla en este festival. Esto me da pie para preguntar, Julián, ¿cómo se hace la selección de las películas? ¿Cómo dice uno, esta película va, esta no va, esta va en tal parte? ¿Cómo es ese aparataje ahí? Digamos que nosotros en Cinemasia también tenemos como una particularidad y es que no tenemos, o sea, nuestro carácter diferenciador, bueno, tal vez no sea el carácter, tenemos varios, pero uno de esos es que no tenemos como una temática específica como si lo pueden tener pues otros festivales, sino que es un esquema pues hay como muy amplio, siempre con una idea de ir por un cine diferente, un cine, nosotros decimos cine de riesgo, porque a veces son como películas hechas como con pocos equipos de producción o que se arriesgan demasiado pues al tomar pues como las decisiones y por ejemplo esta película que mencionas es un ejemplo muy claro porque es una película que dura más de cuatro horas. Sí, eso me sorprendió. Ajá, entonces como que trae... 254 minutos, una cosa así dura. Exacto, exacto, entonces esa es como la línea realmente siempre durante todos los años. Y bueno, lo que te digo, está Pablo Roldán de programación y otras personas pues ahí todo el tiempo buscando en festivales, en Europa, en Latinoamérica, en todos lados como que es lo mejor que puede entrar al festival bajo esa línea de cine de riesgo y escribir, escribir, pedir, hacer convocatoria y demás para que puedan llegar pues como esas películas bajo esa línea. Me imagino que también se apoyan mucho en las embajadas, los consulados, la alianza colombo-francesa, el centro colombo-americano, todo este tipo de instituciones. Sí, lo que te digo, también es un proceso de mucha vinculación. Como bien lo mencionó Meli, pues no tenemos así todo el equipo para hacer como todo este festival, pues nos pega mucho de esas alianzas y demás para poder lograr pues traer todo esto que llevamos. ¿Cómo es esa parte anecdótica, Meli, de tú llegar y, bueno, es que estoy organizando un festival y te dicen, ah, sí, ah, bueno, entonces tome la película o cómo es eso que le crean a uno? No, es difícil, en realidad es difícil y, por ejemplo, pues hay muchas negociaciones que realmente se toman mucho tiempo, hay muchas películas que son muy difíciles de conseguir, en especial para la exhibición en Colombia, muchas películas que no cuentan con distribución en Colombia, entonces es como una novedad. Por ejemplo, esta película de Río, esa es la primera vez que se va a ver, además es la versión restaurada, la primera vez que se va a ver en Colombia, entonces es muy tazo porque es como un trabajo un poco, muchas veces desde cero y, claro, nos funcionan un montón las alianzas con embajadas y nos funcionan un montón como el conocer directores, incluso por la previa, o sea, como hubo un director que estuvo en la primera edición de Cinemacia y se corrió la voz, otros directores argentinos saben que Cinemacia existe, entonces quieren estar ahí. O sea, como que creo que también eso ha funcionado, como irnos dando a conocer en ese círculo del cine independiente que realmente puede ser también muy un nicho. De todas formas, también quería agregar a lo que dijo Juli sobre los criterios curatoriales, y es que, claro, si bien eso es una particularidad, hay un montón de duraciones súper heterogéneas, tenemos formatos muy cortos, formatos muy largos, temáticas de todo tipo, pero también hay unas secciones específicas que tienen como un perfil específico, tenemos cuatro competencias, entonces en la competencia central tenemos cine alternativo de todo el mundo, todos estrenos latinoamericanos o nacionales, tenemos cruce de mundos, que es una sección un poco interdisciplinaria y que se pregunta cómo desde otras ciencias se puede hacer cine, y también es como la sección un poco más documental, o sea, como que el documental se pelea con la ficción ahí, en esa categoría más experimental, sí, exacto, tenemos una competencia de cortos, tenemos nuevas voces que es sólo una competencia nacional para cortos nacionales, entonces digamos que a partir de esos criterios curatoriales también vamos definiendo qué película puede entrar o no a cada sección, es más o menos cómo se configura la programación. Muy bien, ustedes están viendo Aquí TV es el Cine, estamos hablando de Cinemancia, un festival que comienza este 5 de septiembre en los 10 municipios del Valle de Aburrá, para que se programen, para que se enteren y de pronto vayan a ver, se sorprendan, déjense sorprender por estas producciones, como lo decía Melisa, documentales, largometrajes, cortometrajes, en fin, mucho cine por ver. Regresamos en un momentico para seguir hablando de este gran festival y de parte de las películas que tienen programadas. Después de este intermedio estamos de regreso, en Aquí TV es el Cine, estamos hablando hoy de Cinemancia, un festival metropolitano de cine, que abarca, como les hemos dicho a lo largo de este programa, los 10 municipios del Valle de Aburrá y naturalmente nuestra capital, Medellín, para que se programen, para que asistan, para que vayan a ver este tipo de cine que no es del circuito comercial. Este cine no está en las principales salas de nuestra ciudad, la ciudad es de circulación muy restringida y precisamente, pues Melisa, el objetivo de esto es democratizar estas películas, que la gente las vea y entiendo que la entrada es gratuita a todas estas funciones. Sí, todas las actividades son con entrada libre, vamos a estar entre el 5 y el 14 de septiembre en los 10 municipios del área metropolitana, tenemos más de 30 salas, de verdad es una oportunidad, como siempre decimos, para el descubrimiento, porque hay, y también le llamamos a las películas, como todas las películas que no sabías que tenías que ver, porque realmente en Cinemancia te vas a encontrar cosas muy locas realmente y también como muy conmovedoras, o sea, es como un encuentro que realmente te puede atravesar, digamos, como en la actividad como espectador y también todo el tiempo estamos proponiendo como una mediación de las películas, que lo que hace es que conecta también al espectador con la posibilidad de escribir sobre cine, con la posibilidad de hacer cine, hay un montón de eventos formativos también, entonces como un montón de actividades para que se programe. Claro, es formador para la crítica y para la realización de cine también. Es que, bueno, nosotros hemos dicho a lo largo de este programa que no somos críticos de cine, somos unos aficionados que vienen a comentar películas, nos quitamos pues esa cruz de ser críticos, sino que somos unos aficionados comentando películas. Y a propósito, entre los trailers que nos enviaron para sacar en este programa, vi uno que me llamó mucho la atención, es un tema muy sensible que se maneja pues a lo largo de los últimos años, es el tema de las mascotas y su cuidado. Hay una película que se llama The Passing, que cuenta la historia de un médico veterinario que va como acompañando a las mascotas en esos últimos momentos, les aplica la eutanasia, como se dice en el lenguaje pues de las mascotas, los pone a dormir cuando ya no dan más, cuando tienen una enfermedad terminal y cuenta como esa historia. Los invito a ver el avance de esta película, que seguramente será muy conmovedora para muchos de nuestros televidentes. Hola, Dr. Michael. Hey, Cindy, cross street. I'm sorry. I'm sorry. You sound good, Sandy. No, what a good dog. She's such a good dog. She's so lucked out with her. She is a good dog. The Passing, una de las cintas invitadas a este festival Cinemancia, que, Julián, la mayoría de películas han hecho el circuito de festivales internacionales, festivales mundiales, han estado en los principales festivales como Toronto, como el Festival de Locarno en Suiza, el Festival de Venecia, que se están llevando inclusive por estos días, se están llevando una nueva edición del Festival de Venecia. Son películas premiadas, o sea, que ya han hecho el circuito festivalero, como se dice en el lenguaje del cine. Sí, sí, lo que te digo. Por eso te digo como que en gran parte pues como el trabajo de la parte de programación es estar pendiente de todas esas rutas de las pelis de festivales y caer ahí pues como y escribir directamente o buscarle pues como el lado para lograr pues como obtener esas pelis. Igual pues también tenemos de todo como tú dices, tenemos películas. Hay estrenos. Hay estrenos, hay cortometrajes, o sea, hay nuevos realizadores estrenando sus películas del Valle de Aburrá, pero no sé si creas que hablemos de eso más tardecito o de una vez. Como se quiera. Bueno, sí, hay una competencia también dentro del festival. Porque eso te iba a preguntar, competencia significa que hay premios, hay reconocimientos, ¿cómo es esto? Sí, tenemos nueve premios o creo que un poco más por competencia, competencia central, hay premio competencia nuevas voces. Cruce de mundos. Cruce de mundos y... Y cortometrajes. Eso, y cortometraje. Bueno, y te iba a hablar pues como específicamente de la de nuevas voces, que pues es bien especial porque este año también tenemos una particularidad, en los tres primeros años era solo cortometrajes del área metropolitana Valle de Aburrá, pero este año nos extendimos pues a lo nacional, entonces tenemos cortometrajes de nuevos realizadores también, pues en su gran mayoría pues son del Valle de Aburrá, pero también tenemos de Pasto, de Bogotá, de Cali, entonces va a estar como bien interesante pues, y la idea, o sea, el compromiso, y eso va a pasar, es que van a venir estos realizadores y se van a enfrentar pues como con el público, van a conversar, se van a conocer pues como entre ellos, entonces se va a generar ahí como un diálogo bien interesante. O sea, hay conversatorios, hay foros con presencia de los directorios. Sí, exacto. Exacto, de esos, de nuevas voces, también de la competencia de cortometrajes, también de estos directores y de estas películas pues súper top internacionales, viene Catalina Villar, viene Ignacia Agüero, viene Alexander Coveritz, o sea, va a estar bien interesante por ese lado pues, porque claro, o sea, de nada sirve, o bueno, sí sirve, pero pues es más gratificante, más enriquecedor ver una película, y conversar sobre ella, y sobre todo si ese conversatorio es con la persona que la realizó, creo que. Por supuesto. Ahí se aprende pues demasiado, se generan pues como unos diálogos, se expande pues como ese mundo. Muy fuerte la parte académica, Melissa también, pues no es solo ver la película y se va para la casa, es conversar con la persona. Claro, sí, esa mediación para nosotros es fundamental, pues creemos que en la conversación, pues por un lado como que se potencian incluso proyectos propios, como que hay muchos nuevos realizadores que quieren ver lo que está pasando con otros nuevos realizadores, y por ejemplo en Nuevas Voces específicamente, que es muy especial para nosotros precisamente porque son cortos, que quizá ni siquiera han salido del ámbito académico, o de colectivos, o de jóvenes que están haciendo por ahí como súper de forma independiente artesanal, se les da un espacio en un festival de cine en el que pueden encontrarse, con otros realizadores y también con el público, y digamos que esta experiencia es importante porque las nuevas voces no han pasado por eso, pues como que es diferente un director con trayectoria, que ya conoce un montón de escenarios similares, pero creemos mucho como que este ejercicio con las nuevas voces ha sido una escuela para muchas nuevas voces que surgen a partir de ver en pantalla las nuevas voces del cine nacional o del Valle de Aburra, entonces es buenísimo, además porque tenemos en esa competencia justamente también un premio al público, entonces el público puede ir vota durante la proyección, o sea después de la proyección vota por el corto que más le gustó y otorgamos un premio pues ya al final del festival. Buenísimo, eso es muy gratificante para un realizador y sobre todo una vitrina para mostrar su producción, porque pues digamos yo hago mi película, sea un corto, sea un largo, y la siguiente pregunta es ¿y dónde la muestro? y se la muestro a mis amigos, la proyecto en mi casa, ¿dónde me consigo pues una sala que la muestre? Esa parte Julián de la distribución es una parte muy compleja, no basta con hacer la película, hay que conseguir quién la distribuya, quién se la muestre a la gente, hay un circuito de festivales en donde también hay una curaduría y si pasa pues la muestran ahí en el festival, pero el ingreso al cine comercial es algo complejo, es complicado, pero estos festivales son una buena vitrina para eso, es un estímulo también que se le da a los realizadores, hombre, tu película la van a ver más de 6 mil personas que fueron al último festival, a 2023 llevábamos 6 mil 132 personas y la idea es superarlo, ¿no? Superar ese público. Sí, sí, claro, y también pues como muy conectado lo que tú dices, nosotros tenemos salas de todo tipo, o sea, tenemos salas que son como espacios de cine club, como usted lo mencionaba, en Girardota, por ejemplo, vamos a estar en dos lugares que tienen sus cine clubs, son cafés, son bares, pero también tenemos como las grandes salas pues cercanas pues como... Establecidas y diseñadas para proyectar películas. Ajá, como la sala pues de Procinal de las Américas que van a tener una programación pues como muy amplia allá, está la sala del Colombo también, está en Confama, en otra parte, o sea, tenemos como espacios que están equipados muy bien técnicamente para que estos mismos realizadores de nuevas voces o los ya experimentados puedan ver sus películas ahí en la gran pantalla, en un gran espacio pues cinematográfico. Entonces como que eso ayuda también como a esa idea de este público que va a estas salas de las Américas de Procinal, como que quiera ver ese cine de nuevo ahí, o sea, ese cine que es alternativo y entonces como que esté la pelea también como para que ese cine que no es tan visto, tan escuchado, pues pueda entrar a ese ámbito más comercial. Es muy interesante, hace poco estuvimos en la reinauguración de Procinal de las Américas, lo remodelaron, remodelaron su fachada adentro, la parte pues de lo que se llama la confitería, algunas salas les cambiaron el piso, les cambiaron la tela, las sillas, es un, para mí es un sitio entrañable, voy mucho, porque pues presenta cinearte, que no es del cine, del circuito comercial, también está cineco alternativo, que en teatros como el de Vizcaya, por ejemplo, también presenta estas películas que no son del circuito comercial y es muy interesante ver este tipo de cine no comercial, así que aprovechen esto y vayan a ver estas películas. Vamos a ver otro avance de una película cuyo título puede ser engañoso, se llama Muerte en Arizona, pero en Arizona, y no es Arizona el estado de los Estados Unidos, sino que es una película hecha en Cochabamba, en Bolivia. Vamos a ver los avances de esta película para seguir hablando de Cinemansia. La ciudad comenzó a descargarse con los dogs. Los dogs escaparan de sus owners y en los viajes. Hay más de ellos en cada ciudad. Entonces, los hombres comenzaron a descargarse de la escena. El entire flock Stole full speed into the ground A few days later The meteorites struck He felt trapped inside the apartment At times he would wake up forgetting that she wasn't there And call out her name ¿Cómo es el tema del jurado Melisa? ¿Quién va a ser el jurado de toda esta premiación? Y tiene una tarea grande por delante 96 películas Sí, total No todas están en competencia Pero como son cuatro competencias Igualmente tenemos cuatro ternas de jurados Entre los jurados tenemos a Hugo Chaparro El crítico y escritor Tenemos a Daniela López También directora de Amando a Marta Tenemos a Juan Pablo Ríos Docente del ITM Y también realizador Tenemos a André del Sur También realizador local Digamos que hay como un panorama También muy heterogéneo Entre esos jurados Todos buscamos que vengan O de la crítica de cine O sean cineastas ellos mismos O incluso desde la literatura También nos interesa Como generar esos vínculos Y como tener perspectivas distintas De gente que no necesariamente Trabaja en la industria del cine Sino de otras artes afines Entonces bueno Hay unos perfiles muy interesantes Que van a estar durante todo el festival También acompañando las películas Y viendo las películas De las competencias Para deliberar Y otorgar esos premios Claro También me llama mucho la atención Un tema que se llama Sonoridades Sonoridades Es algo así Como la parte primigenia del cine Como comenzó el cine Cuando era el cine mudo Que se hacía con música en vivo Se proyectaban las imágenes Y como ya lo hablamos La semana anterior Cuando estábamos tratando El tema de bandas sonoras La música es otro protagonista De las películas La música es otro lenguaje De las películas Imagínense una película sin música No tendría prácticamente Ningún sentido Porque la música Nos despierta las emociones Nos avisa que va a pasar algo Se convierte en otro Compañero nuestro En la sala de teatro Entonces se va a hacer Una proyección muy bonita Y es pasar imágenes Con música en vivo ¿Cómo es esto Julián? Sí, este es un evento Realmente pues muy bonito Porque acá hay varias fuerzas Aliadas pues Para hacer que todo suceda Por un lado tenemos Por un lado tenemos A Daniel Velasco Que es un compositor Compositor de Bogotá Que se ganó Participó en una convocatoria Para musicalizar dos obras Que ya tienen pues Más de 100 años De antigüedad De los hermanos Acevedo Pues que son de los primeritos Los Lumier pues De acá de Colombia Entonces si estamos Como con Tenemos Estas obras Que nos llegan también Como de parte del Ministerio de Cultura Que Que Crea pues como Las partituras Daniel Velasco Y que Vienen a interpretarlas La filarmónica Metropolitana Entonces Ahí por ese lado Y pues estamos Como en un gran espacio Que es el patio teatro De Confama Y digamos Ahí cinemancia Armando Como todo eso Entonces se va a ver Pues como Un escenario hermoso Y centenario también Sí Perfecto Es una orquesta Pues como de 55 músicos Tenemos pues unos Un gran Una gran proyección Ahí sucediendo O sea va a estar Pues muy interesante Es un evento pues con Dina Vesaviso Como con boleta Para llegar pues Como un poco temprano A las cinco y media A recoger la boleta El sábado Siete de septiembre A las siete de la noche Inicia el evento Para las cinco y media Pues ya se puede ir A recoger la boleta Para no perderse pues Con ese evento Este si tiene que ser Más organizadito Igual es entrada libre Pero reclamar la boletica Sí porque tiene pues Un cupo limitado Pues claramente Y es una oportunidad Para viajar en el tiempo Si se quiere Y ver como eran Las proyecciones antes Pero también me surgió Una pregunta Meli es Como se consiguieron Una película De más de 100 años Colombiana Quien tenía esa película Como la conservaron Eso es una verdad Era proeza Conservar una película De esas en el tiempo Bueno Este proceso De restauración De esas películas Lo realizó La Fundación Patrimonio Filmico Filmico colombiano Ajá Entonces en realidad Pues recogemos también Ese trabajo De la fundación Y son Una Es un cortometraje De los hermanos Acevedo Y el otro De la primera mujer Que filmó en Colombia Ella es extranjera Ajá Entonces bueno Como que claro Es una experiencia Increíble Porque además Son materiales Que en realidad Muy pocas veces Se han visto En pantalla grande Y tener la música En vivo Obviamente Pues va a ser Una experiencia Impresionante Y más en este lugar Que la acústica Pues va a ser También muy impresionante Entonces de verdad Para que sea gente Bueno ¿Cómo fue el diseño sonoro Para esta película? ¿Las partituras? ¿La música salió de dónde? Lo que te digo O sea Pasa Esto de que Daniel Velasco Gana esta convocatoria Y tiene pues como La oportunidad De crear estas Estas partituras Pues a partir de Ver y Inspirarse pues Como en estas obras En estas dos Grandes obras Entonces Y además pues el trabajo De él ya es bien reconocido Entonces bueno Es un trabajo ahí Bien bonito Y lo que te digo Interpretada Por la Filarmónica Metropolitana de acá Entonces Va a estar Bien bien interesante Ese evento Ustedes están viendo Aquí TV es el cine Regresamos en un momentico Para hablar de Un par de producciones De un documentalista Chileno Que está invitado A Cinemancia No se pierdan entonces La parte final De nuestro programa Que está bien interesante Regresamos a nuestra sala de cine Aquí te ves el cine Hoy estamos hablando De un festival Que comienza este 5 de septiembre Se llama Cinemancia Y tienen 96 películas Para proyectarse En los 10 municipios Del Valle de Aburrá Estamos conversando Con Melisa Mira Y Julián Chavarría Son los encargados De darle vida A este festival Melisa La gente Como se puede enterar De qué proyecciones hay En dónde las hay Toda la parte De fechas Horas En fin Bueno En nuestra página web CinemanciaFestival.com Ya está pública Toda la información Pueden descargar El programa de mano Donde van a encontrar Además Toda la sinopsis Por película Y los horarios En los que se programa Cada película También la programación Que ya es como una grilla De programación Con lugar Hora Fecha Más específicas La pueden descargar también Y además En nuestras redes sociales Nos encuentran Como Arroba CinemanciaFestival Ahí pueden consultar Por municipio La programación De todas las salas Que hay por municipio Y vamos ahí A estar tirando También novedades Incluso Opciones Para obtener Las boletas Para el cine Concierto O sea Como que hay una serie De activaciones También para el público Preguntas sobre Qué películas Quieren que les recomendemos Qué temas les interesan Entonces ahí Nos pueden seguir Y estar súper atentos Bueno Julián ¿Cómo es este montaje De una sala de cine Donde no hay una sala de cine? O sea ¿Cómo se consiguen Los proyectores La pantalla Todo esto ¿Cómo es? O sea Como te digo Tenemos de todo Tenemos las grandes salas En ocasiones Nos acercamos A espacios Que ya de pronto Tienen un trabajo avanzado De cine club Y demás Pero en otros lugares Si nos toca Ir desde cero Por mencionarte Por mencionarte Pues algunos Te voy a mencionar Dos bien especiales Uno es en Girardota Que es en el parque De la poesía Que es un parque Al aire libre Con unas gradas Y una tarima Y ahí vamos a montar Y ahí vamos a montar Y ahí vamos a montar pantalla Sonido De todo Y se va a ver Pues una película Bien impresionante Se va a hacer el domingo 8 de septiembre Para que bueno Ahí asistan Y bueno Otra que es muy muy especial Que es en el latillo En Barbosa En la antigua estación De ferrocarril Digamos que Llegamos allá Nos encontramos Con este espacio Que un poco Pues en este momento Está en una idea De reactivarlo Y pues que mejor manera De reactivarlo Que con Con una proyección Entonces vamos a hacer Como todo el montaje Muy cercano Pues como con Con las personas De Girardota De la vereda del latillo Y nos vamos pues Como a acercar así Ahí y va Va a ser como una fiesta Realmente O sea Van a ver Muestra de eventos Digo de De talentos Vamos a Vamos con la película Va a ir la directora Que es una directora Argentina ¿Cierto? A presentar su peli A conversar con la gente Del latillo Va a ser una peli Pues como muy especial También como para Para ese espacio Y en Y en Y repito pues Como en esta antigua Estación de ferrocarril Que creo que O sea Se va a ver Muy 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 bonito Entonces nada Ahí hay un trabajo Pues previo de No sé Ir Visitar los espacios Encontrar donde es mejor Pues como proyectar Si no se puede Pues hacer el trabajo Como la búsqueda de montar Desde cero Entonces es un trabajo De varios meses De estar yendo A todos los municipios A hablar con Con los líderes Con los sectores culturales A ver Donde es mejor Donde es mejor Por público Por técnicas Por logística Y llevar allí Eso Una vez pues Como todo este resultado Pues llevar allí Las películas Muy bien Hablando de directores O de realizadores Del sur del continente Vamos a tener Como invitado A Ignacio Agüero Que es uno de los Grandes documentalistas Chilenos Vamos a ver El avance De uno de sus documentales O de sus cintas Este se llama Notas para una película Gustave Berniurí Llega en tren A la estación de Angol En marzo De 1889 La estación de Angol Es la estación Terminal En el sur de Chile La puerta de entrada A la Araucanía Mari Día Convíselo en Mari Mari Día Mari Día El fin del mundo Es cosmopolita La ruta Es una pista Es larga Que tal vez A través de llanos De llanos Si tú hubieses probado Una cazuela de ave Un valdiviano Un charquicán O un plato de bacalao A la viscaína Ya no desearías Otra cosa Notas para una película Del documentalista Del documentalista chileno Ignacio Agüero Que va a estar presente En el festival ¿No Meli? Va a estar con nosotros Ignacio Agüero Nos va a acompañar Tenemos una retrospectiva De toda su obra Vamos a proyectar La totalidad de su obra Y de verdad Es un director Que nos interesa mucho Quizá el documentalista Latinoamericano Más importante del momento Así es Y bueno Pues nos interesa Como su espíritu contestatario Nos interesa mucho Que vamos a poner a dialogar Jóvenes de colegios De educación media En el programa Jóvenes al cine En las salas de cinemas Procinal de Aves María Y de Fabricato en Bello Con estas películas Entonces también Eso va a ser Como un experimento Muy interesante Y sabemos que en este espacio Pues siempre también Han pasado Como cosas muy bellas Y es que los jóvenes Pues tienen muchas veces Un primer encuentro Con el cine independiente Porque realmente No hay ventanas En los municipios Como decíamos anteriormente No hay muchas ventanas Para que este cine Se vea Entonces Todas las proyecciones De Ignacio Agüero Van a estar acompañadas Por el director Él va a presentar Sus películas Y va también a conversar Después de la proyección Sobre la película Que acabamos de ver Claro Bien Cuando uno habla Pues de documentalistas O de películas De Chile Un país que me parece hermoso Tengo oportunidad de conocerlo Y me parece absolutamente Bello ese país Habla de dos cosas De la parte De los indígenas La Araucanía Que habla como De esos indígenas Del sur de Chile Y también Del tema De la dictadura Ustedes saben Pues que hubo un tema Ahí con la dictadura Hace 52 años Que ahí el golpe De estado de Roja En Salvador Allende Asciende Augusto Pinochet Al poder Y es una dictadura Que dura cerca de 15 años Los documentalistas Chilenos Han sido muy dados A relatar Su visión de esto Y este es El siguiente tráiler Que tenemos O el siguiente documental Que se llama El diario de Agustín Cuando ganó Allende Agustín Edwards Viajó prácticamente El día siguiente A Washington Y en esos días Se reunió Con el mismo jefe De la CIA Richard Holmes Que lo tengan En cuenta Que no insistan Como insiste El Mercurio Hoy día En una actitud Antinacional Antidemocrática El diario Fue muy severo Con él Desde el primer momento Y Allende En ese sentido Fue un gobernante Muy democrático Hay que reconocerlo Receptaba la libertad de prensa Con lo cual Nosotros pudimos Hacer toda la campaña Matar comunistas En un momento determinado Era una necesidad Biológica Poco menos De los militares Bueno, ¿cuándo vamos a tener oportunidad De ver las películas Y hablar con Agustín? O son varios días Con Agüero Con Agüero Varios días En realidad Le está también haciendo una ruta Por todo el Valle de Aburrá Entonces Va a estar en distintos municipios Va a estar también En las salas del Colombo De Procinar las Américas Sí, él va En realidad Pues es una agenda Amplia Porque nos va a acompañar Durante los 10 días De festival Entonces creo que En todos los municipios Van a tener la oportunidad De estar cerca De una proyección Con Ignacio Agüero Y va a ser muy enriquecedor Y también va a haber Una conversación Específica Con Andrés Múnera Uno de los programadores Del festival Estaba en el Colombo Americano Entonces ahí ya sí Se va a abordar Como la No solo la película Que se vio Después de la proyección Sino toda la obra Como en un marco Más general Del cineasta Bueno Para terminar este ciclo De Ignacio Agüero Que tenemos aquí En Aquí te ves el cine Vamos a ver Otra de sus proyecciones Esto se llama Aquí se construye Hecha en Santiago de Chile Lo que está pasando aquí Una destrucción violenta Del paisaje Del entorno visual Me están matando El pasado Me están matando Mi cultura personal Aquí se construye otra de las obras De Ignacio Agüero De pronto Lo más cercano Ahí serán las veredas Así es Las veredas de los municipios Así Por ahí sí Muy bien Entonces son Vamos a ver si me acuerdo De los 10 municipios Vamos a empezar De norte a sur Esto es una prueba Barbosa Girardota Copacabana Bello Medellín Y seguimos Hacia el sur Envigado Sabaneta Caldas Itagüí ¿Cuál me quedó faltando? La estrella La estrella Bueno Cogí 9 de 10 Casi Casi Todos esos municipios Van a tener Proyección De Cinemancia Un festival Como nos han dicho Nuestros invitados Gratuito Con entrada libre Para todo público En fin Para que vayan en familia Con los amigos Y tengan este acercamiento Con las novedades Y también una retrospectiva De películas Que ya tienen su época Tienen sus años Y pueden disfrutar De cosas que no se ven Ni en las plataformas Ni en el cine comercial Por ahí se encuentra Uno en Youtube Algunas de estas películas Sobre todo cuando son cortas Se las encuentra Por ahí buceando Mucho pues En Youtube Pero esta es una oportunidad De verlas En la pantalla grande Como les hemos dicho No Pues para nosotros No hay nada Que reemplace La pantalla grande Yo sé Que es muy chévere En la casa En la pantalla 65 pulgadas Pues en el televisor Pero es que Esa magia del cine De uno llegar a la sala De pronto Habrá venta de crispetas En algunas proyecciones Me imagino Sentarse con los amigos Comentar antes de la película Salir a comentar la película Después Desplazarse de su casa Es una cosa Que no tiene reemplazo O por lo menos Para nosotros Se nos encanta Tanto el cine Cuando se apaga la luz Esa magia Que hay en las salas Es parte Pues como De esta sensación Que envuelve Ir a una película De cine Vamos a presentarles Otro de los avances Es una película Que me llamó bastante La atención O un documental Mejor Es una película Que está grabada En el Tíbet En Asia Y cuenta La historia Que se vive Al interior De las cabinas Como lo que aquí Conocemos como El metrocable Ellos lo tienen Muy arraigado allá Porque es un país Nepal Es un país Muy montañoso O el Tíbet Y se transporta Generalmente En estas telecabinas Y la película Es O cuenta La historia De lo que pasa En estas cabinas Es una cámara Que está al interior De estas cabinas Y cuenta la historia De la gente Que se monta ahí Lo que conversan Lo que dicen Mientras abajo El paisaje Se va desplazando Vamos a ver El avance De esta película Para que ustedes Hagan una idea De lo que estoy hablando De esta película De esta película Hagan una idea De esta película Y se va desplazando De esta película De esta película No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.